Debido al crecimiento de la ciudad de Durango, el director de desarrollo urbano en el municipio, Tomás Mitre, dio a conocer las obras que se ampliarán durante el 2018 para mejorar la conectividad en la ciudad. Bueno, aquí la realidad en cuanto al desarrollo urbano, lo que tenemos nosotros, nos hemos metido en la tarea de comenzar a rastrear lo que van a ser las vialidades principales. Ya lo hemos hecho en lo que es la zona de la carretera Mazatlán, metimos por ahí unos tractores, unos de ocho, estamos rastreando. Ya conectamos lo que es la carretera Mazatlán a la carretera El Pueblito. Llegamos a lo que son los reaccionamientos, senderos, calzadas y pasamos por toda esa parte. Estamos tratando de que se quede esa vialidad porque la necesitamos para conectividad. Otra de las que estamos también gestionando que vamos a comenzar a trabajar para el rastreo, que ya se hizo, es la prolongación de lo que va a ser el circuito interior. Porque solamente llega hasta donde viene una sequía. Vamos a darle la otra parte, solamente existe un cuerpo y vamos a gestionar para que se haga el otro cuerpo. Y de una vez conectarlo hasta la salida de la carretera a México, pero en dos cuerpos, no en uno solo. Otra de ellas que tenemos también va a ser la continuidad del Boulevard de las Rosas, que ahora se llama Juan Pablo II. Lo vamos a conectar en rastreo hasta la carretera Parral. Junto con ello vamos a tener también la calle Ciudad Juárez, que es la que está frente al fraccionamiento Bodantam. Para que también tengamos una conectividad en esta parte. Y tenemos otras vialidades que estamos en propuesta también ya mandadas, listas todas para enviárselas directamente a Obras Públicas Municipales. Y también va a participar el Gobierno del Estado a través de Obras Públicas del Estado. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12, Denise Villarreal.